Estuve en Ecuador el año pasado, hace dos años, y cuando estaba ya en el aeropuerto ya para salir, viene un hombre corriendo atrás mío y me dice, profeta, profeta, y me doy vuelta y me dice, yo tengo una ofrenda para usted, me doy vuelta, le agarro, y el padre me dijo, volvete detrás de él y dale la palabra. Volví de vuelta detrás de él y entré a correrlo yo ahora a él. Y le dije, hermano, no se vaya, hermano, no se vaya. Así dice el Señor, esta semilla te promovió una palabra. Ahora puedo ver que vas a hacer un contrato muy importante con alguien de los Estados Unidos. El padre te va a meter en la política y un hombre que está en la política en los Estados Unidos que hará tener una relación.